Hola, yo soy Javier Espinosa, soy el director de programación y relaciones públicas de la foto de Tijuana y estamos en la quinta edición de este evento. Es una edición muy especial porque es prácticamente el primer evento cinematográfico que se hace en el estado de forma presencial después del ataque de la pandemia, después de este encierro masivo a nivel mundial y estamos siendo muy cautelosos con el aforo y con las medidas de bioseguridad para el acceso a la sala y para el acceso incluso al Centro Cultural Tijuana, quien amablemente nos facilita sus instalaciones para poder llevar a cabo esta noche. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página oficial para próximas convocatorias y próximas proyecciones programadas por el Foto de Tijuana. Gracias. ¡Gracias!